Lo hemos hecho en muchas oportunidades ya, que de alguna forma en vísperas o en la fecha o después de la fecha del 25 de mayo hacemos este contacto porque de alguna forma es relevante para lo sucedido en la guerra del Atlántico Sur y también es un modo también de conmemorar los 25 de mayo con un tema que atañe a nuestra soberanía. Por eso está en línea y tiene la deferencia de atendernos el capitán de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Kurilovic, aviador naval. Roberto Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Gracias, gracias. Vamos a contarle a la gente que Roberto también es descendiente de Croata y es un saludo típico de nuestros padres y abuelos nacidos por esas tierras. Bueno, Roberto, te llamamos como habitualmente lo hemos hecho durante varios años porque estamos en vísperas del 25 de mayo. Bueno, vamos a ir viendo también imágenes, me vas a permitir que además yo le vaya explicando a la gente las imágenes que estamos viendo. Pero contanos qué sucedió ese 25 de mayo de 1982 cuando despegaron ustedes de Río Grande, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo. Justamente mayo es un mes muy particular. El día 21 habían desembarcado las fuerzas británicas ya en San Carlos y había numerosos vuelos tanto de la Fuerza Aérea como de la aviación naval sobre los buques que estaban custodiando el desembarco, apoyando el desembarco y realmente aguas afuera estaban los buques importantes, los del núcleo, los portaaviones y aquellos que traían la logística para apoyar esa fuerza de desembarco. Bueno, yo estaba en Río Grande en esta circunstancia, en la escuadrilla, en la segunda escuadrilla naval de cata y ataque que teníamos los aviones de superestandar con los misiles aire-mar EXO-C. Acá la aclaración que haría para la audiencia es que ese avión era recientemente activido, solo teníamos cuatro aviones, en realidad habían llegado cinco y tuvimos que desarmar uno porque hubo un boicot y no recibíamos repuestos. Y con esos cuatro aviones, diez pilotos y 86 hombres mecánicos, bueno, causamos una sorpresa a la Fuerza Aérea Británica. El primer ataque se produce el día 4 de mayo y se produce el hundimiento del destructor HMS Sheffield, que también era con un upgrade, era el más moderno que tenían ellos en defensa aérea, era de la clase 42. Y, bueno, luego el desembarco, como te dije, se determina que a unas 250 kilómetros al noreste de Puerto Argentino, metidos en el mar, estaba el grueso de la flota. Entonces, como se estimaba la presencia de portaaviones, ese era nuestro objetivo principal, ya que si en un desembarco, en una operación anfibia, puede destruirle la capacidad aérea y la capacidad logística al enemigo, bueno, tendría grandes chances de poder superar ese desembarco. Y los portaaviones, disculpame, los portaaviones eran el Invencible y el Hermes, ¿puede ser? Sí, el Hermes y el Invencible, correcto. Correcto. Bueno. Para que un poco se entienda, cuando uno habla de los portaaviones y los buques importantes, esos se conforman en un núcleo. Claro. Están en el centro de una formación, custodiado alrededor por varios destructores, de defensa aérea y de defensa antisumarina. Entonces, lo difícil realmente era llegar al núcleo de la flota. Correcto. Con lo cual, conociendo nosotros aproximadamente la posición de esta fuerza de tarea, como te dije, a 250 kilómetros de Puerto Argentino, decidimos hacer un... con mi numeral, que era el teniente Barrasa, que ahora vive en Canadá, volábamos siempre en secciones, dos aviones, pero la distancia era, desde Río Grande, era bastante larga, con lo cual requeríamos lo que se denomina un reabastecimiento en vuelo. Es decir, tomar desde un avión KC-130, tanque, te pasa el combustible para completar... Un Hércules. Un Hércules, exactamente, te pasa el combustible para poder llegar hasta la zona de operaciones. Bien. Para consideración de tus oyentes, a baja altitud, nuestro avión, que es supersónico, bueno, consume 70 litros por minuto, con lo cual, este, se requiere bastante combustible, para penetrar, digamos, a máxima velocidad. Bueno, es así que a las 14 horas, porque en la mañana no había disponibilidad de tanques, de esos KC solo había dos en la Fuerza Aérea, y era utilizada por toda la aviación argentina. De manera que había que repartirse los horarios para poder utilizarlos. Usaban los aviones A4 de la Fuerza Aérea, los A4 navales, y por supuesto nosotros. Nos dieron un avión tanque a las 15, por eso despegamos a las 14 de Río Grande. Encontramos al avión tanque a unas 300 kilómetros a la altura de Puerto Deseado, sobre el mar. Ahí hicimos reabastecimiento en vuelo, cargamos lo consumido hasta ese momento, e iniciamos nuestra aproximación hacia lo que estimábamos el punto de encuentro con la Fuerza Aérea Británica. Contale a la gente a qué altura sobre el mar volaban justamente para no ser detectados por los radares. Bueno, eso normalmente es de orden de los 15 metros. A 15 metros del agua. Sí, a mil kilómetros por hora. Pero realmente el avión era moderno, tenía toda la tecnología para la guerra que se libraba, y por eso me homenajé a todos aquellos pilotos que tuvieron que volar aviones con capacidades diferentes, y enfrentaron al enemigo exactamente igual, con la misma valentía y coraje. Bueno, te decía, después hicimos esa aproximación, porque nosotros volábamos un perfil, la cual dijiste vos, la última parte, las últimas, digamos, 200 kilómetros, ya era a 15 metros del agua para que los radares de los buques de la cortina no nos detectasen y avistasen al núcleo, a los buques del núcleo, y habíamos elegido hacer una derrota, una ruta por el norte, porque de la posición de la flota, nosotros en teoría en Río Grande estábamos al sudoeste. Correcto. Bueno, pues los atacamos desde el noreste, donde las defensas no estaban tan consolidadas, y pudimos centrar realmente a lo que nosotros deseábamos, que era el núcleo de las fuerzas de tarea. Correcto. Bueno, el avión este tiene un sistema electrónico de radar, y varias computadoras, computadoras que dialogan con el misil aire-mar, y cuando uno lo lanza, se denomina fire and forget, es decir, tire y olvídese, él va a ir a donde le dijimos que vaya. Correcto. Y va a navegar, y va a abrir su propio radar, y va a encontrar al buque, y realmente lo va a impactar. Bien. Bueno, es así que llegada a la distancia correcta, efectuimos nuestros radares, y bueno, lo que esperábamos durante tantos tiempos de entrenamiento, estaba en las puertas de tareas, en ese lugar. Con lo cual elegimos con barraza el blanco más grande. Correcto. Mayor, pensando que eso correspondería a una, digamos, a un núcleo enorme o portaaviones. Correcto. En esa formación, los portaaviones estaban un poco más alejados, y el más grande que había en la formación era justamente un transporte logístico, el Atlantic Conveyor, de 20.000 toneladas. 20.000. Sí, bueno, que llevaba helicópteros, aviones, y toda la logística a esa fuerza de desembarco. Estaba previsto que entre en la noche de ese 25 de mayo, al Estrecho de San Carlos, y hacer el desembarco de los helicópteros. Correcto. Y la parte logística. Bien. Bueno, simplemente nuestra distancia de tiro, mirar al alcance de los misiles de, en ese momento, de las correderas, los doctores británicos. Correcto. Era un poco un juego de cowboys, ¿no? Sí, claro. A ver quién disparaba primero, claro. Quién disparaba primero. Bueno, en este caso, la sorpresa para ellos, como te dije, entrando de una dirección no esperada, nos dio la ventaja de poder ser los primeros que disparábamos. Roberto, ¿se dieron cuenta enseguida que impactaron en ese blanco, o fue después...? No. No. Bueno, es cierto que, como te dije, es un armamento, un sistema de armas formidable, y con una precisión absoluta. Es decir, un solo misil tendría la posibilidad de impacto del 93% de llegarle a un blanco. ¿Y los dos? Y tirando dos sobre el mismo blanco en el 98%. Claro, claro. Por eso lo que hacíamos era tirar dos misiles sobre el mismo blanco para asegurarnos de que iba a ser impactado. Bueno, tiramos sobre el eco más grande y ahí la reacción de la fuerza británica fue hacer maniobras evasivas, lanzar unos elementos que se llaman chaf, que son partículas metálicas para tratar de confundir al radar del misil. Claro. Es un poquito demasiado específico, pero bueno, nada pudo hacer para parar los dos misiles que impactaron a las 16.32 horas en el buque Atlántico Enveyor. Déjame decir, porque estamos viendo las imágenes en forma rotativa, que una de esas imágenes, bueno, es la tuya ingresando en el cópice de tu aeronave, la de tu aeronave, y también hay una aérea del Atlántico Enveyor. Pero además, lo más importante como repercusión, está la tapa de The Sun. The Sun, vamos a explicarle a la gente, es un diario quizás algo sensacionalista, ¿no es cierto?, para los estándares periodísticos, pero la letra muy grande, la tapa de The Sun, decía ese día, nuestra hora más oscura, por la incursión que ustedes habían tenido sobre la Tax Force y el éxito que habían tenido en el hundimiento de la Atlantic Conveyor. y explicaba los detalles justamente, o sea, ahí está la foto tuya con barraza a tu lado, se ve la trompa del 03, y ahí está la tapa de The Sun. 24 muertos en el bombardeo, ahí habla de dos barcos el The Sun. Sí, eso yo quería aclararte, justamente por eso fue la hora más oscura, porque dio una coincidencia que nunca pudieron entenderlo los ingleses o los británicos, y nosotros tampoco. En el momento que nosotros hacíamos combustible en el KC-130, la Fuerza Aérea con una división de aviones A4, atacaba en la entrada del Estrecho San Carlos a un destructor, Coventry. El Coventry, claro. Que lo lograron hundir. Claro. Entonces, hubo realmente para los británicos una necesidad de cubrir ese abandono del buque y el rescate de sus náufragos y demás, y 20 minutos después estábamos entrando por otro lado y causando ese daño al núcleo de la Fuerza Aérea. Roberto, yo sé que, esto no quiero dejar de decirlo, que por tu actual tareas que desempeñas, nada más ni nada menos que Eduardo Nuerquián, que ha sido el factotum de la construcción y el emplazamiento del cementerio de Arbuntia, en su momento te encomendó esta tarea, no sé si tenés alguna novedad para contar al respecto. Bueno, primero comenzaría diciendo que un soldado no muere en el campo de batalla, sino que muere cuando la propia sociedad lo olvida. Entonces, ese gesto de filantropía de Arbuntia, de crear ese cementerio en Darwin para recoger a todos los restos de los soldados caídos, y bueno, luego, lo que se entiende es que en las guerras no faltan, por supuesto es muy difícil después saber quién es quién cuando aparecen nada más que restos. O sea que hubo también un trabajo bastante exhaustivo cuando la tecnología de identificación con ADN se pudo poner en práctica y de las 230 tumbas que hay en el Darwin solo quedan 5. Está bien. Nada más, todavía sin poder identificar a quién corresponde. Bueno, yo quería no quería dejar de decir esto, tu última frase que siempre tenés algún este alguna reflexión. Bueno, primero si me le quise un segundito, hoy justo 23 de mayo en una misión en Malvinas por Avianza 4 muere mi mejor amigo el capitán Carlos María de Villarretta y Adornado. Así que es un homenaje fundamental para él y un reconocimiento por supuesto a quienes hacen el trabajo poco conocido que son los mecánicos. ¿No? Ellos trabajan en en silencio y en anonimato pero sin la función de ellos las misiones no se podría cumplir. por supuesto un agradecimiento a la familia con hijos pequeños y a Dios que nos permitió regresar. Roberto, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Por favor. Creemos muy importante que tengas esta participación todos los años acá en nuestro programa. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto y te lo agradezco. Igualmente. Un saludo a tu gente. Gracias, gracias Roberto. Bueno, ahí estaba el capitán de navío retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Roberto Kurilovic, que es aviador naval con esto que les ha relatado que sucedió un 25 de mayo en víspera 25 de mayo queríamos como siempre tenerlo este tema presente. Gracias,